Destápate, pero no pienses mal, nada más lejos de la realidad. Destápate es una iniciativa de los hosteleros de Oporriño que nace para potenciar los establecimientos del municipio. Creo que es la primera actuación que tienen en conjunto y lógicamente es un motivo de satisfacción para el gobierno ver que de una forma ya muy consolidada la hostelería de Oporriño se une en aras de obtener unos mejores servicios y por supuesto beneficios. Los viernes y sábados de 7 a 11 de la noche y durante todo el mes de junio las tapas en Oporriño solo costarán un euro. Según los organizadores es una alternativa a otra ruta de éxito como el Pinchorriño. Yo creo que hay muchos ayuntamientos que se están copiando la idea de lo que surgió aquí hace unos años ya con lo del Pinchorriño, pero bueno veo que al final por mucho que intenten copiar nunca son capaces de conseguir el objetivo que vosotros tenéis que es que cuando es el Pinchorriño realmente ya es un evento gastronómico, cultural, social en Oporriño. La participación de los clientes en Destápate también tendrá su premio. Al igual que en el Pinchorriño se repartirán unos cupones en los cuales habrá que reunir seis sellos de establecimientos diferentes, rellenarlos con los datos personales, depositarlos en uno de los locales y esperar a que sea el cupón ganador del sorteo de un crucero para dos personas por el Mediterráneo. Me sorprende que casi el 100% de los hosteleros de Porriño participan en esta campaña, salvo alguna excepción, el resto están todos integrados en esta campaña. La verdad es que viendo las muestras que algunos de ellos han puesto sobre la mesa no podemos dudar del éxito que se va a conseguir. Cada uno, lógicamente, defendiendo sus peculiaridades y sus especialidades, bueno, tiene un objetivo único que es fomentar la gastronomía, fomentar a Porriño como centro de visita, que tenemos mucho que ofrecer, aunque la gente se crea que Porriño solo tenemos las canteras y frigo lo logro, ¿no? Tenemos mucho que ofrecer en Porriño. Yo como alcalde me siento feliz cada vez que paseo por Porriño, paso por Porriño y veo las terrazas de Porriño sobresaturadas de gente. Eso significa que se está generando actividad, significa que se está también a lo mejor generando alguna pequeña molestia, pues algún vecino, algún viandante o alguna persona que siempre se siente molesta, pero yo me siento feliz cuando paseo por Porriño y veo las terrazas abarrotadas de gente porque eso significa actividad, significa dinero y el dinero significa, pues, trabajo. Las tapas costarán un euro en 40 establecimientos, así que este mes de junio, aunque el tiempo no acompañe, destápate.